Aquí mis manos tengo al Honor 90, el nuevo dispositivo que acaba de ser lanzado por la compañía de Honor Así que vamos a hacer el unboxing juntamente conmigo para que veas en qué versión me vino Y si quieres saber, pues no te voy a esperar más, e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video, como tú puedes ver, aquí en mis manos ya tengo al Honor 90 Así está, Honor 90, algunas especificaciones, Honor 90 por aquí, por acá, por allá, por todos lados Honor 90 acaba de llegar al canal de Fer Zavala y realmente lo tengo bastante en secreto chicos Porque si cojo este otro dispositivo y vemos la fecha, vamos a 17 de agosto Y ya tenemos este dispositivo aquí en manos, así que yo lo he tenido bastante en secreto Vamos a hacer rápido el unboxing, pero primero vamos a ver algunas de las características que vienen en este teléfono Una ROM de 512 y una RAM de 12 GB de velocidad, así que bastante poderoso, bastante bien energizado este Honor 90 También viene con una versión de 8 256, así que ahí puedes escoger la que mejor vaya con tus gustos Vamos a sacar la cajita por aquí y la vamos a poner por este lado Muy bien, aquí ya tenemos el teléfono de Honor, este nuevo dispositivo que está llegando a nuestro país E incluso esto es una versión bastante recién salida del horno, porque incluso como tú puedes ver por aquí Me sale Not For Sale, que todavía no está a la venta, que es una versión prueba del dispositivo Y que quizás venga por allí con algunos bugs, sin embargo no creo porque Honor suele optimizar bastante bien sus dispositivos Vamos a sacarlo así sin necesidad de despegar este plastiquito, así que el plastiquito lo ponemos por allá Y nos quedamos con el dispositivo, estos stickers si los vamos a sacar Aquí vamos a sacar el que dice Not For Sale Listo, salió Vamos a pegarlo como siempre lo suelo hacer por dentro de la caja Ahí está, Not For Sale adentro Y ahora los emails y otras características del dispositivo también Ah, ahora sí se ve mucho mejor Y también lo pegamos por dentro Listo Y aquí tenemos el teléfono, wow, está bastante parecido al Honor 70 No, tengo el Honor 70 ahora a la mano Sin embargo por aquí está su hermano menor, el Honor 50 Y ahí podemos ver una evolución, un salto de dos actualizaciones Están bastante bonitos ambos, este es mucho más pegajoso que este Honor 90 Como ustedes pueden ver, en el Honor 90 no se quedan las huellas Mientras que en el Honor 50 sí es un espejo, es un imán Para que todas tus huellas se queden ahí pegadas Muy bien, está bastante bonito esta versión verde Sin embargo recordar también que viene aquí al país en varios colores Verde esmeralda que es este, un plata diamante que es un poco blanco Y por último un color zafiro real Entonces tenemos ahí algunos colorcitos que podemos escoger Aquí está, vamos a darle la primera prendida del año en este dispositivo Honor 90 Y está prendiendo Y mientras que va prendiendo vamos a ponerlo aquí a un costadito Recordemos que es un teléfono de 183 gramos Su alto son 16 centímetros, su ancho son 7 centímetros punto 4 Y su espesor, como siempre suele traernos Honor, es bastante delgado De solamente 7.8 milímetros de ancho Y a pesar que tiene un cuerpo bastante pequeño Recordemos que Honor le pone bastante cariño en la batería Ya que vienen 5000 miliamperios de batería Y con una carga rápida de 66 watts Que vamos a ver que probablemente venga aquí dentro Por aquí nos viene la llavecita para poder sacar o cambiar la memoria SIM Algo que siempre preguntan es Fersabala, viene con almacenamiento interno, con doble chip Vamos a verlo rápidamente Así que presionamos por aquí la llavecita Y solamente viene con doble SIM card, doble chip Ahí ustedes lo pueden ver Vamos a ponerlo ahora sí nuevamente por aquí Listo, con cariño Tratar bien a los dispositivos Y vamos a guardar la llavecita por aquí Por aquí Honor, como es costumbre para nosotros Nos viene con un case Para poder proteger al dispositivo Como siempre les digo Nadie compra el case antes de comprar su teléfono Así que si te viene con uno de protección Para poder cuidarlo hasta que compras el case de tu preferencia Agradecidos estamos Gracias Honor Ahora ya puedo cuidar al Honor 90 Pero solo por este video lo vamos a tener SIM case por un momento Ya no hay nada más aquí en la caja A un costado Y por aquí lo que vamos a encontrar chicos Es el cable que nos viene con una resistencia de 6 amperios Ahí ustedes lo van a ver 6 amperios Esto es muy interesante chicos Que lo tengamos en cuenta No utilicen otro cable con este cargador Aquí Honor ya nos está dando de obsequio Porque recuerden que otros dispositivos No nos incluyen cable ni cargador Y este es un cable especial Que puede resistir toda la velocidad de carga Si nosotros ponemos otro cable Vamos a estar dañando a nuestra batería Vamos a estar dañando a nuestro cargador Y por ahí probablemente ocasionemos algún tipo de accidente Que va a ser por no utilizar las cosas que nos viene ya dentro de la caja Aquí también tenemos el cargador de 66 watts de carga Que según datos de Honor es capaz de cargar hasta el 20% en solamente 5 minutos Vamos a ver si eso es cierto también cuando hagamos las pruebas de cargas Todo en la caja Algo que si tengo que decirles En el caso mío por ejemplo aquí no me viene absolutamente nada Porque esta es una versión de prueba Sin embargo a ustedes aquí les va a venir chicos de regalo Un par de auriculares, audífonos, cascos como ustedes lo llamen Así que ya hicimos todo el unboxing completo Vamos a registrarlo a este dispositivo y regresamos rápidamente Muy bien aquí está ya buscando algunas actualizaciones Y en lo que va prendiendo el dispositivo podemos conocer algunas de sus características Algo bastante interesante es que tiene un Dynamic Dimming Que es una protección para la vista sobre todo en las noches Para que nosotros podamos cuidar nuestros ojos Prácticamente no hay dispositivos en el mercado que se preocupan por eso Quizás no sea muy notorio No sea una característica súper fascinante que va a deslumbrar al dispositivo Sin embargo es una opción que te va a ayudar a cuidar la vista Para que no esté demasiado cansada sobre todo en las noches Cuando estás consumiendo contenido multimedia Cuando estás viendo los videos de Fer Zavala Cuando estás viendo los unboxings de Honor Cuando estás viendo los tips and tricks de este nuevo dispositivo Entonces para eso Honor te está dando esta Dynamic Dimming Para poder cuidar tu vista E incluso hay varios certificados que tiene Honor Para que tú puedas cuidar tu vista Y no amanezcas con los ojos rojos cada día Algo más que decir del procesador chicos Es algo bastante interesante Ya que este procesador lo que nos permite Es tener una versión mejorada del procesador que ya viene Y les decía acerca del procesador como dato curioso Este es el Snapdragon 7 Generación 1 Sin embargo no es el mismo Snapdragon 7 Generación 1 De muchos dispositivos Sino que tiene este dispositivo una versión interesante Una versión bastante única Que es el Snapdragon 7 Generación 1 Accelerated Edition Así que es una versión acelerada que trae por ahí un plus Para que sea un poco mejor optimizada Sobre todo para este dispositivo Muy bien Vamos a ver las características de este teléfono Para ver si es que realmente es cierto Wow Ahora tenemos un centro de control en esta mitad de la pantalla Vamos a darle en siguiente Mientras que en esta otra mitad Como ustedes pueden ver Tenemos las notificaciones ¿Entendido? Bastante interesante ¿no? Por aquí tenemos el centro de control Wow, wow, wow Está bastante bonito Miren ustedes Wow, wow Realmente está bastante bonito Qué triste que aún no puedo enseñarles Estas actualizaciones chicos A la fecha Y por aquí vamos a tener el buscar Muy bien, genial Y por aquí vamos a tener las notificaciones Notificaciones Y por aquí el centro de control Que se ve bastante elegante Bastante bonito Se puede optimizar Yo por aquí chicos Tengo este otro dispositivo de Honor Este plegable Y si se dan cuenta Deslice en cualquier parte de la pantalla Me va a aparecer las mismas opciones Ahí ustedes pueden ver Si deslizo desde aquí Me aparece centro de control Y centro de control Sin embargo Este Honor 90 ya viene bastante actualizado Miren por aquí Qué bonito este centro de control Y por aquí no Muy bien Entonces Esto tenemos de actualización En el Honor 90 Que ya me está llamando bastante la atención Por aquí me salen algunas características Que tengo que aceptar Y vamos a ir rápidamente Acerca del dispositivo Vamos a cerca del dispositivo Y viene con la versión Magic OS 7.1 Si Magic OS 7.1 Que interesante Porque en este dispositivo También yo tengo Magic OS 7.1 Aquí en el plegable de Honor Sin embargo Aquí no me permite Todavía En el plegable No me permite Tener ese doble centro de control Por aquí las notificaciones Por aquí las notificaciones Y el centro de control Pero aquí en el Honor 90 Ya viene bastante actualizado Vamos a ver si realmente Tengo esas características De 512 y 12 de RAM Aquí pueden ver el modelo Del dispositivo Es el REANX9 Que es el número de serie Magic OS 7.1 Y por aquí podemos ver Que es Android 13 Porque hay algunos datos Del e-mail Sin embargo Aquí en las características Pueden ver Wow Que interesante Primero en el procesador Snapdragon 7 Generación 1 Accelerator Edition Y dentro de la RAM No solamente tengo 12 GB Sino que también tengo 7 adicionales De Honor RAM Turbo Que recuerden En Honor Si es funcional Luego aquí en almacenamiento Tengo 512 De los cuales Me viene libre Solamente 488 Porque al parecer 24 GB Ya vienen en el sistema Wow Eso es bastante Quizás solamente 17 estén ocupando el sistema Y 7 se están yendo Para la Honor RAM Turbo Que no se puede desactivar Ya te viene activado De fábrica Y no lo puedes desactivar Pero si tienes 512 Vale Está bastante bien ¿No? Y muy bien Todo está funcionando Perfectamente Wow Está yendo bastante rápido Recuerden también Que la cámara De este dispositivo Es de 200 megapíxeles La principal 12 megapíxeles La gran angular Y macro Al mismo tiempo Y finalmente 2 megapíxeles Una de retrato El flash también Se ve bastante grande En comparación Al flash del Honor 50 Miren por aquí El flash del Honor 50 Mientras que el flash Del Honor 90 Está bastante bien grande Creo que vamos a hacer Unas fotos Estupendas En la oscuridad Y aquí en la cámara De selfie Lo que si vamos a tener Chicos Es 50 megapíxeles Wow Esto si es bastante grande Bastante novedoso 50 megapíxeles En una cámara selfie Te vas a hacer Las selfies Es un gran salto Realmente Porque si tienes Un teléfono Con 12 megapíxeles De cámara de selfie A 50 Si hay un gran salto Si tienes 16 A 50 Hay un gran salto Y Honor Ha dado ese gran salto Para que puedas tener Las mejores selfies Ya vamos a probar También las cámaras Pero en otro video Entonces de momento Este ha sido el unboxing Bastante rápido Bastante express Para conocer algunas De las características Recuerda que su pantalla Es AMOLED Quad HD En pantalla Sonor siempre nos suele dar De lo mejorcito En cámaras también Al parecer va a estar Bastante bien optimizado 12 de RAM 512 de almacenamiento Recuerda que hay también 256 y 8 de RAM Todos los servicios De Google funcionando Así que no tengas miedo No tengas temor Por eso Un gran diseño 183 gramos en peso 66 watts De carga rápida Cable incluido Audífonos incluidos O cascos incluidos 5000 miliamperios De batería Cámara de 200 megapíxeles De Samsung 12 gran angular Y macro Y 2 de profundidad 50 en la cámara selfie Ese es un recap De todo lo que tiene Este Honor 90 Y por cierto Es mucho más delgado Como tú puedes ver ahí Que mi dedo Vamos a verlo Con la parte de abajo Si es mucho más delgado Que un dedo Si está bastante delgado Este dispositivo Así que cualquier cosita Consulta Les estoy leyendo aquí En los comentarios Y si te gustó este video No olvides darle manita arriba Suscríbete al botoncito De aquí de abajo O por aquí al costado Y si quieres saber más cositas De este teléfono Pues estoy leyendo en los comentarios Y nos vemos la próxima Recuerda que soy Fierce Mala Chau chau